¿Te gustaría texturizar tus modelos al máximo nivel? Aprende a utilizar Substance Painter, la herramienta más popular para texturizar modelos 3D. Soy Oliver Villar, el profesor de Substance Painter de Pixelodeon 3D School y en este curso aprenderás todo lo necesario para sacar el máximo partido a Substance Painter. El curso consta de 8 clases y se divide en 3 partes. La primera clase es una introducción general para que veas el flujo de trabajo completo con un ejemplo muy sencillo. En las siguientes 4 clases profundizaremos en las diversas herramientas. Pinceles, uso de capas y máscaras, ley de mapas, efectos, técnicas y para terminar las últimas 3 clases serán prácticas. En cada una de ellas crearemos las texturas de un modelo de principio a fin para que puedas ver la aplicación de todas las técnicas vistas anteriormente. Cada proyecto presenta retos diferentes para que puedas aprender lo máximo posible. Desde el principio del curso cada semana tendrás acceso a una de las clases. Además de las 8 semanas del curso dispondrás de otras 4 semanas para realizar un proyecto final en el que contarás con mi ayuda si te surgen dudas o problemas. El curso incluye una videoconferencia semanal para la resolución de dudas y explicaciones adicionales al curso y ejercicios semanales que yo mismo corregiré para ayudarte a avanzar. Si quieres aprender a texturizar con Substance Painter, este es tu curso. Nos vemos dentro.